¿Cómo fue que llegué hasta este punto? No entiendo qué es lo que hago aquí. Pensé acaso que esto me ayudaría a comprender la realidad. Pero hay situaciones en las que la comprensión no es suficiente. Me avergüenza pensar hasta dónde he llegado. Dormir, despertar, actuar, discutir, trabajar, simular, gastar el poco dinero que tengo, fingir, amar, buscar la felicidad y morir. ¿De eso se trata esta miserable vida? ¿Cómo fue que llegué a esto? Este silencio me parece ridículo, casi insultante. Creo que debería retirarme. Será mejor largarme de aquí antes de tener que abofetear a este imbécil. No tengo por qué soportarlo. ¿Qué es lo que tanto observa en mi cara? ¿Por qué no dice nada? Este juego es una idiotez. La misma mierda que vivo en mi casa, en el trabajo, con mi familia. Este silencio es mi vida. ¿En qué estará pensando? Puedo sentir como me juzga. Sentir todo el peso de la moral en su mirada. Esto no me ayuda. ¡Maldito santurrón! ¡Habla, habla! Y bueno, dígame. ¿En qué se quedó pensando? ¿Yo? En nada, doctor. En nada. ¿En qué se quedó pensando? Me salva de los